Estoy buscando a mi hermano, yo, Roque. ¿Puedo partir? ¿Quién venís? Bien, ¿no? Pipe, te olvidaste el culo. Arigate que hace frío. ¿Tú bien? Hemos visto en la serie Un gallo para Esculapio. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue la experiencia de grabar esa serie? La verdad que la experiencia fue buenísima, porque fue un mundo distinto, un mundo que uno no conoce, un mundo totalmente oscuro, un mundo marginal. Y ahora en este momento nos encontramos grabando la segunda temporada. ¿Qué nos puedes adelantar en exclusiva de cómo viene tu personaje, que ya era un poco bravo? Sejo los días acá que sos hermano de piñón fijo. Si no, te va a pasar lo que le pasó a tu hermano. ¿Qué es lo que le pasó a mi hermano? El personaje viene con ganas de más, porque quedó como medio a la deriva y trata de buscar su lugar. Es lo que puedo adelantar. En esta temporada la mujer toma mucho más protagonismo y lo que tiene de bueno es que todo espectador, todo el espectador ya conoce a cada uno de los personajes. Entonces, ya se cuenta todo mucho más y es mucho más fluido. Está mucho mejor la segunda temporada que la primera. Con esto digo todo. Tiene una expansión, las series a nivel mundial y más con TNT donde se transmitió. Ahora tienes público de todas partes del mundo. ¿Te imaginabas esto? La verdad que sí, porque primero Bruno Ostañaro es un director, es un director de la hostia, es buenísimo. Y bueno, los actores la rompieron, tanto Luis Brandoni como Peter Lanzani, que es el tercer año que trabajo con él. Y además de ser un actor muy, muy bueno, es un gran, gran compañero. Es un excelente compañero, así que la verdad que fue un placer trabajar con ellos y eso también se transmite del otro lado de la pantalla. Cuando hay compañerismo, cuando se hace ameno. ¿Te vamos a ver más entonces ahora en televisión, en ficción, en series? Así será, ojalá, Dios quiera. Así que prepárense para la segunda temporada. ¿Ya sabes cuándo arranca? En octubre. En octubre. ¿Qué pasa? Vanilla. Sí. A ver, tomale los datos a este muchacho. Eh, ¿tenés un DNI? ¿Te doy un consejo? No digas acá que es un hermano de piñón fijo. ¡Aló, Maris! Un saludo para todo el público de Latinoamérica y especialmente a República Dominicana. Chicos, ¿qué van a pedir hoy? Yo lo quiero completo. Para mí, que le saquen la lechuga. ¿Vos, Nelson? No, yo al mediodía picoteo nomás.